Hola a todos, hoy quería deciros unas cuantas cositas con este vídeo. Hoy es un día muy importante porque hace aproximadamente un año decidí venirme a Madrid a vivir, dejarme Valencia y venirme aquí. Y nada, pues eso, cogí ropa, cogí los trastos y me vine. Y nada, esta es la habitación en la que he estado viviendo los últimos 12 meses. No creí que aguantaría tanto tiempo, así que nada, estoy bastante orgulloso y la verdad es que no va tan mal. Quería comentaros, aprovechando la ocasión, que ya tengo página web, johnscott.es, podéis entrar cuando queráis, j-o-h-n-s-c-o-t-t.es. Está enlazada a Facebook, está enlazada a YouTube, está enlazada a Twitter, SoundCloud, todas las redes sociales posibles, habidas y por haber, o casi todas. Y nada, quería empezar ahora en verano, ya que vosotros vais de vacaciones y yo me quedo aquí haciendo cositas, pues aprovechar también para mantener el contacto, aunque sea por internet, grabar menos cuantos vídeos e ir dedicándoslo con canciones. Y esta primera canción quería dedicársela a los músicos con los que hice la última grabación. Bueno, muchísimas gracias chicos, es una grabación espectacular y prometo de verdad, de corazón, que la saco enseguida. Ya sé que he tardado muchísimo, ha sido un año raro y difícil para mí, prometo que lo saco enseguida. Y quería dedicárselo también en especial a Pepe, por aguantarme todos estos años. Y aunque este año nos hayamos visto menos, ya hemos trabajado muy poquito o nada juntos, pues por lo menos el haber mantenido el contacto y seguir creciendo juntos, a ver si podemos, en septiembre podemos darle caña otra vez. Así que nada, sin más dilación. A ver si os gusta esto. Loving can hurt 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos!